¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se la estén pasando sumamente excelente. Disculpen si no hablo un poquito más fuerte, pero ya hay personas durmiendo, pues aquí en la casa, pues son las 2.36 de la madrugada, pues que se puede esperar, ¿no? Entonces, el día de hoy les traigo algunas aplicaciones que yo sé que les van a encantar a muchísimos de ustedes sin duda alguna. Y bueno, antes de pasar de lleno con el video, los invito a suscribirse si aún no están suscritos, bueno, para que siga creciendo esta hermosísima comunidad. Una vez dicho eso y una vez que ya se suscribieron, ¡comencemos! Primeramente les voy a mostrar una pequeña aplicación y por pequeña me refiero a que es muy sencilla, pero que hace una gran diferencia. Y bueno, su nombre lo tienen justamente aquí, Slide Byte, oje no sé qué cosa, bueno, está un poquito rarito, ¿no? Pues su nombre, pero bueno, al momento de que ustedes entran a la aplicación, le tienen que dar los permisos necesarios. Comencemos aquí con el primero, si ustedes presionan, los dirige, aquí activan el segundo, nuevamente buscan aquí la aplicación, pues para darle permisos de accesibilidad. En este caso, aquí está, activamos. Una vez que ustedes han realizado estas acciones tan sencillas, por ejemplo, vean lo que pasa cuando ustedes suben o bajan el volumen. O sea, es un diseño totalmente distinto, ya saben, súper actualizado. Entonces, pues dependiendo, ¿no? Obviamente esos smartphones suben el volumen de distinta manera, pues ahí ustedes al subirlo, al bajarlo, pues pueden hacerlo. Y vean, ha cambiado completamente el diseño. De igual manera, al estar subiendo y todo eso, pues ustedes pueden ahí, por ejemplo, ponerlo, perdón, en tono, bueno, en vibración. Por ejemplo, silenciarlo completamente o nuevamente regresar a la normalidad. Entonces, muy buena, ¿no? Ahora pasamos a Chat Keyboard. Esto, al momento de que nosotros lo abrimos, pues es un teclado, ¿no? Aquí, por ejemplo, le damos en activar. Tenemos, bueno, en este caso ya está activado, vamos a cambiar, bueno, a pasar a la segunda. Y nuevamente, pues tenemos que seleccionar ahí para que esté activado. Y vean nada más. Este teclado lo que tiene de curioso es que, bueno, es muy similar o tiene gran similitud a WhatsApp. Entonces, combina a la perfección con WhatsApp, evidentemente. Entonces, cuando ustedes están en alguna conversación, pues todo combina a la perfección. Aparte de que tiene algunas cosas, la verdad es que bastante interesantes. Por ejemplo, en la parte superior tienen los emojis que ustedes más utilizan y todo eso. En este caso vienen aquí por predeterminado. Pero ustedes, conforme van utilizando los emojis, pues aquí les van apareciendo. Otra cosa que tiene de interesante es, para ello, nos pasamos directamente a WhatsApp. Y bueno, aquí abrimos el tecladito. Vean, la verdad es que se ve muy genial. Combina a la perfección. Ya lo dije muchas veces, pero bueno. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros presionamos este emoji que tenemos por aquí, pues nos vamos directamente a los GIFs. En este caso, que está aquí en el centro, los GIFs. Y bueno, por ejemplo, aquí vienen categorizados y todo. También, por ejemplo, las tendencias. Tú puedes mandarlos a la perfección y todo normal. Por ejemplo, cuando regresamos y todo eso, aquí en este apartadito de más, pues tú también vas a poder mandar imágenes directamente desde aquí. Y todo, si nos vamos a los pequeños ajustes, aquí tú vas a poder seleccionar, por ejemplo, si quieres que vibre al pulsar alguna tecla. Por ejemplo, que tenga sonido. Y bueno, muchísimas cosas que tú puedes, o sea, muchísimas, tampoco tan exageradas. La verdad es que está muy bueno este teclado. Tiene muy buen diseño. Está sencillo y combina a la perfección. Si lo que estás buscando es una personalización más extrema, sin duda, este launcher te va a encantar. Al momento de que lo activas, pues va a cambiar por completo la interfaz. Te va a dar un pequeño, pues obviamente, tutorialcillo o algo así para que tú puedas ir conociéndolo. Este launcher yo ya lo mostré hace muchísimo tiempo. Ya tiene como dos años, quizá más de dos años que yo mostré este launcher aquí en el canal. Pero bueno, lo bueno es que ha estado en constante mantenimiento. Han estado actualizando esta grandiosa aplicación. Y bueno, yo sé que a muchísimos les va a encantar. Por ejemplo, como ustedes pueden apreciar, las transiciones. Ya saben, de una pantalla a otra, pues tienen efectos. O sea, la verdad es que se ve súper genial. Bueno, en este caso, pues está vacía. La verdad, la de acá. Pero, por ejemplo, vean este widget de este reloj. Se ve súper genial. O sea, también, pues tú puedes así como que moverlo y todo eso. Tiene, pues ahí, pues un pequeño efectito, ¿no? Al momento de que tú lo tocas o algo así. Mira nada más como rueda así, todo 3D. También puedes colocar algunas alarmas como tú gustes. Vean, ahí, por ejemplo, cambió pues la hora. También tiene ese gran efecto. Para colocar alarmas, pues tú presionas por aquí. Y la única manera en la que tú la puedes colocar. O sea, es bien, digamos, diferente, distinta. Tú puedes estar moviendo, pues aquí, estas, pues estos círculos de aquí. Para estar colocando la hora, los minutos. Y bueno, los días que la vas a tener activa o desactivada. Entonces, esa manera para poner la alarma está súper genial. Por ejemplo, también si presionas esta pequeña casilla de aquí. Se van a abrir algunas cosas que tú puedes modificar. Como, por ejemplo, pues añadir algunas cosas. Aquí van a estar los temas. Por ejemplo, los efectos en el doc. El fondo de pantalla, el editor del escritorio. Y todas esas cositas. Con este vas a poder acceder al menú. Bueno, pero aparte vean la animación que tiene. O sea, se ve súper genial. Súper, ¿no? Así como que, pues sale disparado algo. También la manera en la que entras en el menú está genialísima. Mira, nada más estas transiciones. De igual manera, tú las puedes ir cambiando sin ningún problema. Y se ven genialísimas. Otra cosa, también puedes acceder de igual manera a las aplicaciones. Pero ordenadas en orden alfabético. Si tú deslizas de arriba para abajo. Mira, nada más. En este caso, pues vas presionando así. Y pues ahí están. Vas pasando a la letra que gustes. Y bueno, vas a seleccionar ahí la aplicación que tú desees. Entonces, sinceramente, este es un launcher bastante potente. Muy genial. Muy personalizable. O sea, tiene muchísimas cosas que tú puedes en verdad personalizar. Y bueno, esto te lo muestro de una manera un tanto rápida. Para que tú lo conozcas con todos estos efectos en 3D. Que lo hacen ver sin duda excelente. Con Material Notification, tú vas a poder personalizar la barra de notificaciones de tu smartphone. En dado caso de que no te guste, en dado caso de que quieras mantenerlo como que a la última versión. En este caso de Android P. Pues ya sabes, con Android P, no sé, de paleta. O no sé cómo se vaya a llamar. Ok, pues aquí tú tienes la interfaz. Pues obviamente la configuración básica que tú tienes que realizar. Tienes que activarla. Darle los permisos necesarios en la casilla superior derecha. Una vez realizado eso y que la hayas activado, mira nada más. O sea, en lo que se ha convertido esta barra de notificaciones. En mi caso pues tengo un Huawei Honor 8. Y para nada se parece pues a esta barra de notificaciones. Entonces pues ahí tienes como que los accesos básicos. Nuevamente si deslizas vas a tener muchas otras cosas. Como pues ya sabes, los datos. Por ejemplo, la linterna, el Bluetooth, la rotación, el modo no molestar. Y bueno, también si deslizas vas a tener algunas otras cositas. Como por ejemplo, tomar una captura rápida. O bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? También tú puedes obviamente pues estarla configurando. Por ejemplo, en el brillo. Pues ya sabes el color y todas esas cositas. Pero para mí que así como está predeterminada, está excelente. Pues ya no puedes, o sea, bueno, sí puedes, ¿no? Pero pues ya no le modifiques más. Así está excelente. En dado caso de que tú quieras pues editarle algunas cositas. Perfectamente lo puedes hacer presionando. Pues ahí el lapicito ya sabes de editar. Y bueno, una aplicación muy sencilla. Que le va a dar una apariencia totalmente distinta a la barrita de tu smartphone. Obviamente no olvides dejar tu hermosísimo like. Y nos estamos viendo bastante pronto. Chaito.